Hola gente, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, les hablan en que dice nuevamente, esta vez un nuevo capítulo de la guía de zombies multijogador, esta vez capítulo final de la primera temporada, vamos a decirlo así, se consigue hacer el easter egg de Ristofen al fin, verdad, la historia secreta detrás del mapa de Green Room en Transit, este trofeo o este logro se llama Torre de Babel, vamos a estarlo viendo paso por paso y que es lo que necesitas lo que se necesita, en la pantalla se estarán viendo imágenes de lo que es la Torre de Babel una vez completada el easter egg de Ristofen así en tonos morados y demás, espero que lo disfruten, sé que se va a hacer bastante largo pero este va a valer la pena, si después de tantos contratiempos y tanto tiempo que haber esperado, espero que les guste, disfrútenlo y nos vamos a disfrutarlo ok gente, primero que nada vamos a comentarles lo que se necesita, se necesita más que nada principalmente pues la mesa que se arma debajo de lo que es la Torre de Babel, se necesita la mesa, esta mesa ya está subida al canal cómo se arma y cuáles son las piezas necesarias y dónde se encuentra la Torre de Babel, ok, así que bueno, esté en la descripción o verán una anotación o algo por el estilo para que puedan ir a ver ese video, lo que otro que necesitamos va a ser el personaje de Samuel, ok, Samuel este personaje es el único capaz de escuchar a Ristofen en este caso yo quise el easter egg con Ristofen, también se puede hacer con Maxis, pero con Ristofen se necesita específicamente a Samuel además de, se necesita mínimo dos personas se puede máximo de cuatro porque él es el único capaz de escuchar a Ristofen, el porqué lo estaremos viendo más adelante, ok, así que bueno, esto es básicamente una de las cosas esenciales también para este easter egg ok gente, otra cosa que también se necesita son las granadas Pen, ok, como estarán viendo en la pantalla y se ven las granadas Pen que no salieron cuando le dimos a la caja se necesita obligatoriamente, solamente salen en la caja, así que se necesita mucha suerte, pero son realmente necesarias y más adelante veremos en qué se van a utilizar otra cosa que necesitamos son, este, armas de tipo explosivo, ok, que hagan explotar a los zombies, para esto no sirve la Ray Gun, pero sí sirve la Mustang y Sally y el RPG 7 como estarán viendo en pantalla la War Machine tampoco funciona, hasta donde yo sé, si alguna persona, bueno, este, me equivoco, pues corríjame en los comentarios, no se preocupen esta es otra cosa necesaria, ya veremos más adelante también para qué se necesita ok gente, otra cosa que también se necesita es la Jeg Gun o arma secreta que se encuentra en Green Room, aquí vemos a Jeg Gomez terminando de armarla, implantando la última pieza este, ya esto se encuentra también en otro video, cómo se arma esta arma secreta, ok, y bueno, vamos a, esta es otra, la última pieza sumamente necesaria que se necesita para esto y bueno, ya vamos a ver ahora en qué orden se hace el easter egg y qué es lo que se necesita, vamos a verlo ok gente, primero que nada lo que se necesita es encender la corriente eléctrica, ok, a medida que vayamos avanzando en esta parte de la historia o qué es lo que se tiene que hacer, veremos desde mi punto de vista, yo que era Samuel las voces que se escuchan en la cabeza de Samuel, ok, que es Richtofen hablándonos, obviamente está en inglés porque yo tengo el juego en inglés pero voy a colocar la traducción escrita para que puedan entender aproximadamente que es más o menos lo que dice y así se puedan dar una idea, no ahí lo que estamos haciendo es encender la electricidad, lo primero que tienen que hacer para esto, lo más esencial que tienen que hacer es encender la electricidad y una vez que enciendan la electricidad, bueno, se van pirados de ahí, ok, porque Maxis les va a decir que apague la electricidad ya que la energía es mucha o sea, y hace interferencia con su voz, pero como yo lo hice con Richtofen, no debe ser a Maxis y le hice caso a Richtofen así que lo que hice fue ir a buscar la pieza de la mesa, que como ya les digo ya está en otro vídeo apenas ustedes salgan de ahí y dejen la electricidad encendida, Richtofen le va a hablar a Samuel y lo que les va a decir es esto ah, buen job, wunderbar, you've done well, my friend, but this is not a sprint, this is a power, of what you've got, the only one of this we ever hear so you must convince your deaf friends to heat up, bring over it, setting a puny fire will not be enough, you must reach an extreme temperature now, if only you know how to build a portable engine of some sort, which might grow very hard hmm, some sort of jet engine, there's an afterburner, oh what, you do, oh goody goody so, why are you still standing here listening to voices in your head, get to it Schweinwood, your Maxis will carry on that is a large group of Le Pen and Totem, and the earth is to support you, let them make them fall ok gente, bueno ya entendemos que Richtofen lo que nos estaba diciendo era que calentáramos el obelisco que le diéramos una temperatura extrema, el obelisco vendría siendo la torre de Babel y lo que necesitamos para esto es construir el elector de Nazcar, ok, o la mesa que fue la que le he estado mostrando en el vídeo anterior, ok básicamente lo que tienen ahorita que hacer es terminar de construir la mesa una vez que eso se, que te diga todas esas cosas se vienen para acá para donde está la torre de Babel y terminen de construir la mesa, ok, que ya como ya les digo está en otro vídeo pueden ir a verlo sin ningún problema, ese es uno de los pasos, vamos a ver cuál es el siguiente ok gente, aquí lo que nos dice Richtofen es que busquemos lo que es la tarjeta de Nazcar, esta tarjeta de Nazcar la verdad no tiene importancia porque la que se encuentra en Green Room no se encuentra en Green Room sirve para el elector de Nazcar de Green Room, de hecho la tarjeta de Nazcar de aquí este es para The Reef si no me equivoco pero la verdad no le den ni siquiera importancia a eso, vamos a ver el siguiente paso que es mucho mucho más importante, vamos a verlo ok gente, el siguiente paso se basa en crear lo que es la Jet Goon o el arma secreta, ya se lo estarán viendo en otro vídeo que les dejaré por aquí en alguna parte para que puedan verlo en una descripción o una anotación o algo por el estilo una vez que se termine de armar la Jet Goon Richtofen nos va a decir lo siguiente excelente, tus habilidades son superbes, ahora trae esto a la Obelisk tenemos que ir a la Maxis que es un pequeño peor, y la tarjeta de Nazcar te va a dar a todos confiérame ok gente, ahora si la verdad le vamos a hacer caso a Richtofen, aquí vemos a Jay Gómez que era quien cargaba a la Jet Goon apuntando ok, le damos a la Jet Goon a la Torre de Babel, apuntamos a lo que es la mesa de Nazcar y comenzamos a disparar hasta que se cargó completamente vemos que la temperatura va aumentando hasta que se destruye y te da un poco de daño ok, eso es muy importante tienes que tener cuidado, dejen un zombie gateando o algo por el estilo para que no los mate, vamos a verlo en tercera persona ok gente, aquí vemos a Jay Gómez, ahí está la mesa o la lectora de Nazcar, destruyendo o mejor dicho calentando lo que es la esta mesa de Nazcar, calentando y llevándole temperatura máxima al Obelisco ok, esto bueno, lo que se tiene que hacer hasta que se destruya es otro paso, así que bueno vamos a ver el siguiente ya que estábamos a punto de terminar ok gente, bueno ya aquí yo les recomiendo que esto la verdad lo hagan ya de dos personas o porque la verdad a nosotros nos costó bastante y éramos solo dos, solamente dos personas y no teníamos el espacio necesario es bastante difícil, bueno se los estaré mostrando ya desde varios puntos de vista, lo que tienen que hacer es básicamente darle la bola a los zombies o sea hacer los muñones, hacer los bolas, hacer los grupos y comenzar a dispararle dentro, esto tiene que ser dentro del Obelisco o sea dentro de la Torre de Babel, por eso es bastante difícil hacerlo entonces por eso les recomiendo que sean de pocas personas, de dos en este caso que fue como lo hicimos nosotros tiene que ser como ya les digo con un explosivo, en este caso es un solo RPG 7, tengo entendido que Mustang y Sally también funciona no se cual otro también sirva, pero la verdad es esto muy importante ok, aquí bueno podrán ver este como en tercera persona como lo estábamos explotando a los zombies, tienen que seguir haciendo esto hasta que Richtofen les hable y cuando Richtofen les hable le va a decir lo siguiente ok gente aquí bueno básicamente Richtofen lo que dicen es que ya está extraído el poder del elemento 115 en los zombies pero es mucho entonces se necesita dividirlo por un factor de 4 ok que se va a hacer aquí entonces ahora cuando se necesita jugar de dos jugadores Ok, se puede también de 4, de 4 sería mucho más fácil Pero nosotros lo hicimos de 2 De 2 también se puede usando lo que son los portales Ok, así que bueno, vamos a ver Cómo se puede hacer esto Y aquí sí se necesitan las pens Así que bueno, salen en la caja como ya les digo Así que bueno, hay que tener mucha suerte y mucho dinero Vamos a verlo Ok gente, ya está bien haciendo lo que es la parte final Del easter egg, lo que se necesita es básicamente Un portal, ok, un portal que te sirva Para teletransportante A dos focos Ok, a dos postes de estos que generan luz verde Que son los que se generan los portales Eh, ¿qué se sucede? Bueno, se necesita preparar un portal Se lanza una Pain, se brinca en él Y al momento de caer en tierra se vuelve a lanzar otra Pain Y al activarse, Tristoffe nos va a decir lo siguiente ¡Sí, sí, sí! ¡Lo hiciste! A pronto este maravilloso planeta Estará aquí una vez más Y nuestra sangre Se cubrirá la tierra ¡Qué un día glorioso que será para ti! ¡Tú serás el héroe que ha salvado toda la tierra! ¡Para mí que lo crezca! Ok, gente, bueno, ya ahí estaría listo lo que es el easter egg de Aristophen, ¿ok? Eh, que es, bueno, básicamente se divide factor de cuatro La parte final, bueno, se puede hacer de cuatro Se necesitarían cuatro jugadores Cada uno con las Pain que disparen a un poste al mismo tiempo Si no, se hace como ya les dije Dos jugadores que tengan las Pain ambos Se abre un portal, ¿verdad? Con los Goblins Se lanza una Pain, inmediatamente se lanza la Pain Se brinca en el portal, ¿verdad? Y al momento de caer en tierra se vuelve a lanzar otra Pain Y al lanzarse otra Pain de inmediato Este, se explotan las cuatro Pain al mismo tiempo Y se activan, vamos a decirlo de esa forma, los cuatro postes Y de esta forma se divide la energía que se le dio al Obelisk Con un factor de cuatro Cumpliendo las órdenes de Aristophen Y finalizando con el easter egg, ¿ok? Y bueno, esto fue todo Espero que la verdad les haya gustado Perdón por el retraso y por todo el tiempo que se tardó Pero bueno, al fin cumplo con traérselos y con hacerlo Ya estamos listos para recibir The Race En el próximo DLC que se viene este 28 de febrero para PS3 Nos vemos hasta la próxima, gente Cuídense, pásenla bien Bye